El medio de la celebración del consistorio realizado un día antes, el Papa Francisco reflexionó en el Angelus del domingo 15 de febrero sobre el papel de los cristianos como necesitados y su hincapié en el pasaje de la curación al leproso donde Jesús lo toca y lo cura. En estas domenicas, el Evangelista Marco nos está contando la acción de Jesús contra cualquier especie de malo a beneficio de los sufrimos en el cuerpo y en el espíritu, demoniados, amados y pecadores. En el Evangelista de hoy, esta suya lotta afronta un caso emblemático, porque el malado es un lebroso. El lebroso suplica Jesús en el gino y le dice, si quiere, puede purificarme. El corazón de Cristo manifiesta la compasión paterna de Dios por aquel hombre, acercándose a Él y tocándolo. Y subiendo la lebra separece de Él y fue purificado. Así Cristo combatía los malos y los sufrimos del mundo, haciendo cargos y vencándolos con la fuerza de la misericordia de Dios. Si se puede contagiar el mal, también se puede contagiar el bien. Si queremos ser discípulos de Jesús, estamos llamados a convertirnos unidos a Él en instrumentos de su amor. Dejémonos contagiar por el bien y no tengamos miedo a tocar a los necesitados. A nosotros hoy, el Evangelista de la Iglesia del lebroso dice que, si queremos ser verdados discípulos de Jesús, somos llamados a convertirnos unidos a Él en instrumentos de su amor misericordioso, superando cada tipo de marginación. También, durante el rezo del ángelus, el Papa recordó que hay nuevos 20 cardenales de 14 nacionalidades distintas. Saludo a todos ustedes, romanos y pellegrinos. En particular, a los que han venido a la ocasión del Conchistoro para acompañar a los nuevos cardenales. Y agradezco a los países que han querido estar presentes a este evento con delegaciones oficiales. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz